El Banco de México reconoció que la economía se recuperará entre dos a seis años luego de la contingencia sanitaria por el COVID-19. La Organización Internacional del Trabajo calculó que seis millones de mexicanos perderían su empleo en 2020 y 44% corre el riesgo de percibir menos salario. El presidente Donald Trump presumió los resultados del tratamiento experimental que ha recibido de Regeneron, se refirió a sus personas favoritas, los y les prometió que pronto habrá una vacuna para que tengan los mismos resultados que él y recuperarse de coronavirus durante un fin de semana. El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, exhibió los audios del finado personaje de Internet Mariano Soto para incriminar al alcalde Arturo González Cruz y al secretario de Seguridad Jorge Ayón del ataque donde murió Soto. Mariano había sido procesado y sentenciado por el delito de extorsión a empresarios. De que las personas que están señaladas deben inmediatamente pedir licencia para que la síndico y la fiscalía haga una investigación profunda. El alcalde Arturo González Cruz le contestó al gobernador Bonilla que no son iguales luego de incriminarlo por el asesinato de Mariano Soto. Luego de insultarlo al compararlo con el exgobernador Francisco Vega de la Madrid, acusado de corrupción, González anunció que solicitará licencia para buscar la gubernatura de Baja California. Quedará como alcaldesa. Carla Ruiz, hija del fiscal del Estado. Para eso está la fiscalía. Ya párale, te lo digo de frente. Nos vemos en los tribunales porque esta no te la voy a pasar. El teniente coronel Julián Leiza ahora lamentó los pleitos políticos entre el gobernador Bonilla y el alcalde González Cruz. Retó al gobernador a hacer honor a su palabra en el combate a la corrupción y procesar los casos contra sus exfuncionarios acusados de pedir y recibir dinero por conceder contratos millonarios en la Secretaría del Bienestar. Si secretan vengador con su liga de la justicia, entonces, ¿qué pasó con los moches, con las extorsiones que se descubrieron en su gobierno? ¿Ya se lo olvidaron? El paciente cero y el brote del coronavirus es la portada de la revista Time en la que se destaca el contagio del COVID-19 en dos decenas de trabajadores de la Casa Blanca que coincidieron en una reunión durante el último fin de semana de septiembre. Luego de 19 horas en sesión del Congreso, 234 diputados eliminaron los fideicomisos para rescatar 68 mil millones de pesos, supuestamente que se destinarán al sector salud. 118 legisladores votaron en contra y fue inútil rescatar algunos fideicomisos. Ahora la iniciativa pasó al Senado, mientras el presidente López Obrador llamó ladrones a quienes manejaron y usaron los fideicomisos. Es lamentable que legisladores estén defendiendo a ladrones. De nueva cuenta, un cliente arremete contra un cajero de una tienda que pidió que se usara cubrebocas. El altercado se registró en Zapopanjarisco en una sucursal de Starbucks. El cliente arremetió contra el cajero diciéndole con que no te encuentre afuera porque soy una pantera. Este 15 de octubre estarán a la venta los sneakers marca Nike inspirados en el Día de Muertos. La colección se llama Para Mi Familia y cuenta con los colores lila, blanco, morado y naranja en alusión a la flor de Cempasúchil y otros tienen patrones huicholes. Uno podría estar inspirado en Kobe Bryant, en la leyenda de los Lakers de Los Ángeles, California, que murió el pasado mes de enero de 2020. Por si alguien preguntaba, soy Ernesto Slava. 16 de octubre, 11 de octubre, 41 de octubre, robbed y nor mamá en hash dices para un bolero. Gracias por ver el video.